Déjame explicarte Yo me asusté Pero me parece Que me quieres dejar Es que tengo dudas Serán mis deseos De que todo salga bien Será que te tengo Y no te tengo a ti ni ser Perdón por la duda Es que esta vida es dura Y yo no quiero Volver a fracasar No es indiferencia No es lo que tú piensas Pero hay algo Es el año en ti Me cierras el paso A las puertas de tu corazón Sé que no haces caso Y ese es mi fracaso Pero yo Quiero demostrarte Que yo sí sé besar Quiero que comprendas Que yo te puedo amar No es que no te guste Ni que yo me asuste Pero me parece Que me quieres dejar La desconfianza La desconfianza La intriga Sin la duda Cuando se volcán Hay que pedir ayuda Oye lo que te voy a decir Y ponme mucha atención Si sigues pensando así Vas a morir del corazón La desconfianza La desconfianza Las intrigas Sin la duda Lo digo yo Me estás poniendo Me estás poniendo Me estás poniendo Y poquito a poco Me estoy consumiendo La desconfianza Las intrigas Sin la duda Cuando se volcán Hay que pedir ayuda Si esto Cero Cero Maldito Cero Las dudas Me están mandando Y es que la gente Está comentando ¿Qué voy a hacer Si yo soy celoso? Nera Cero Cero Maldito Cero Si tú te vas Yo me siento solo Cero Maldito Cero Es esto Es una enfermedad Caballero Cero Maldito Cero Porque con ella Con ella no puedo Cero Maldito Cero Para pelear Yo soy el primero Cero Maldito Cero 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 Cero